En Pozorja, provincia del Guayas, más de 2.500 mujeres y personas de la tercera edad se dedican al oficio de pelar camarón. Marta Aspiazu conversó con una mujer que tiene discapacidad y que por muchos años la pesca de arrastre ha sido el único ingreso económico para poder sacar adelante a su familia. Francisca Zambrano es una mujer con discapacidad. Llega al muelle de los Baital en Pozorja junto con sus dos hijos para iniciar su labor. Mientras pelea el camarón pomada, no se relata que lleva en esta actividad 22 años. El pago de su salario depende de las 300 libras de camarón que logre hacer. De las 300 que los hacemos, 90. ¿Cuántas dólares? La libra a 30 centavos. ¿Qué pena? Su hija Angélica, quien tuvo que dejar hace dos años sus estudios para ayudar a su madre, dice que ahí el 80% de la mano de obra corresponde a mujeres que trabajan paradas hasta 12 horas diarias. La mayoría son madres solteras, con un bebé. Y en vez de, digamos, ellas ponen a los niños por ahí, le hacen fueguito así y ellas están velando aquí. Concluida su jornada, la acompañamos hasta el barrio 30 de agosto, lugar donde vive. En el trayecto comenta su preocupación, pues su única forma de obtener dinero solo estará permitida hasta el 15 de diciembre. Me siento tan preocupada por lo que no sé qué hacer. Si ya no voy a tener trabajo, ese era el único trabajito. Y nosotros los defendíamos con eso, decíamos vamos a comprar tal cosita, más que todo la comida. Es extender ese plazo hasta el 15 de diciembre. El presidente Rafael Correa anunció esta prórroga para que la prohibición de la pesca de arrastre coincida con la veda pesquera prevista para diciembre. Y de esta forma, reducir el impacto del cambio.